hola mi nombre es carlos bienvenido a caetano venez somos una de las 10 empresas que participamos en el caetano car market donde vamos a encontrar más de 2.000 vehículos tanto kilómetro cero ocasión y nuevos con un descuento de hasta 18.000 euros estaremos hasta el 24 de octubre puedes pedir tu cita de forma presencial oa través de la página web caetano car market punto es te esperamos con la mayor medida de seguridad posible un saludo